La transmisión es en vivo Vas a salir por Planeta 2013, Claudia Es lo que me mandaste, es lo que publiqué en mi Facebook Ah, ok, por ahí es donde la gente le puede dar link y lo puede ver Buenos días, hoy es un gusto saludarlos Estamos aquí en Nueva Mujer en Planeta 2013 Y hoy tenemos un tema súper importante en estos tiempos Bueno, yo creo que en todos los tiempos es un tema muy importante Es alimentación saludable Y nos acompaña Claudia María Villalobos Villaseñor, perdón Y ella nos quiere platicar un poco de en qué consiste Cómo debe de ser La importancia que es la alimentación saludable ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, la verdad contenta con este tema Creo que es un tema muy importante Y me encantaría que nos platicaras acerca de todo, todo, todo Lo que consiste, lo que podemos hacer Lo que podemos darle un ejemplo a nuestros peques, a nuestra familia Platícanos acerca de todo Ok, me parece muy bien Mira, me gustaría comenzar por platicarte un poquito de mi trayectoria Para que la gente vea por qué hablo del tema Claro Para dar un consejo, pues queremos saber de dónde sacó el aprendizaje Yo estuve holística en Estados Unidos Estuve el bachelor y el máster en nutrición holística Y cuando iba a México a visitar a mi familia Soy orgullosamente mexicana Cuando iba a México a visitar a mi familia Me daba cuenta de que toda esta información Hacía mucha falta ya que en México No se estaba difundiendo información sobre nutrición Desde el punto de vista holístico Porque sí, por supuesto que hay escuelas de nutrición en México Pero no es desde el punto de vista holístico ¿Qué quiero decir con holístico? Los seres humanos somos seres físicos Pero también somos seres emocionales, mentales, energéticos y espirituales Somos una entidad que no puede separar tus emociones Ni tus pensamientos de tu cuerpo físico Entonces, mientras sigamos viendo al cuerpo físico Como una entidad física nada más Vamos a encontrarnos con muchos topes Para poder crear una salud integral Necesitamos aprender al ser humano de una manera integral Entonces, me di a la tarea de escribir tu salud Está en tus manos Que es mi libro Y se publicó en el 2011 Del 2011 al 2016 Estuve viviendo en México Y estuve viajando por todo el país Dando charlas de salud En, no sé, más de 50 ciudades Deben de haber sido en más de 200 o 300 conferencias Que es que vive salud Y estuve en contacto con la gente Viendo cuáles eran las necesidades en México Y en este tiempo que estuve en México Compartiendo sobre el libro Lo que más me impactó fue la salud de los niños ¿No? Claro Me impactó mucho que nuestros niños en México Estén padeciendo enfermedades propias del adulto Eso, perdón que te lo diga con estas palabras Fue ridículo Si alguna vez en tu vida Le diste a ver si los años en tu infancia Es ridículo que nuestros niños Estén padeciendo enfermedades Que son propias del adulto Ni siquiera enfermedades propias del adulto Enfermedades crónicas ¿De qué te hablo? Pues de enfermedades cardiovasculares De diabetes, de obesidad, de cáncer Entonces, mucho de esto por supuesto Tiene que ver con la alimentación Y yo creo que en México necesitamos Ponernos las pilas, las amas de casa Las mujeres, las madres ¿Por qué? Porque somos el ejemplo de nuestras familias Yo como mujer, como madre Estoy convencida de que somos el pilar Aparte de que México es un matriarcado Aparte de que somos el pilar las mujeres Porque tanto nuestros hijos Como nuestros maridos Nos están mirando Y nos están observando Y están siguiendo nuestro ejemplo La madre no solo es la que cocina También es la que lleva los ingredientes Con los que se cocinan a la casa Yo les digo a las mujeres Que es muy importante ¿Qué tipo de ingredientes? ¿Qué calidad de ingredientes llevas a tu casa? ¿Con qué estás cocinando? ¿Qué le estás dando a comer a tu familia? Hay tips muy sencillos, Maffer Es de verdad sencillo El libro lo escribí de una manera Que fuera una guía práctica de salud Son solo 200 páginas Es un libro pequeño Y es muy fácil de leer A menos Porque lo que yo quiero Es que las mujeres puedan quedarse Con esta información Y que pueda ser un libro de consulta Que ellas puedan utilizar todos los días Para llevar a su casa a salud y nutrición O sea, ¿en tu libro vienen recetas Para que la gente pueda realizarlas en su casa? ¿Sabes qué? No soy de recetas ni de dietas Y te voy a decir por qué Ajá Tanto la red como el puerco Como el puerco del pescado Si lo sabes escoger Si lo sabes comprar Es muy importante No es muy saludable Pero hay que saber hacerlo Entonces lo que yo hago en el libro Es que le informo a las mujeres Cómo escoger ingredientes saludables Cómo escoger ingredientes más sanos Por ejemplo Hoy en día están Inductando a nuestros animales Con hormonas, antibióticos Claro No esto que lo estás comiendo La gente dice Yo no como antibióticos No tomo antibióticos Jamás voy al doctor Te tengo malas noticias Están en el huevo En la leche Y en la carne Que estás comiendo En el yogur Y todo eso Yo creo que por eso También ahora está tan Tan de moda De moda La comida orgánica ¿No? Por las hormonas Por todo lo que les inyectan A los animales Por los pesticidas Me río porque Por supuesto Me río porque Cuando yo empecé a hablar De la comida orgánica En México Hace Hace dos años La gente no No entendía De qué se estaba hablando Claro Se culpaba mucho De lo que yo decía Hoy en día Ya se empieza a hablar más Y la gente comienza A comprender Que todos estos químicos Dejan un residuo En tu cuerpo Por supuesto que sí Y es dañino Entonces yo en el libro Le enseño a las personas Que es una lista corta De verdad No creas que es abrumadora Les doy una lista De qué ingredientes En los alimentos Buscar Que no dejen de contener Tu comida Por ejemplo Que sea de los Pesticidas Servicidas Fertilizantes Antibióticos Hormonas Conservadores Algunos saborizantes Como el glutamato monosódico Está presente En tantos productos Que no me atrevo Ni a mencionarlos Y este Este saborizante El glutamato monosódico Lo que hace En el cuerpo De las personas Es que hace que El pán Transproduzca más insulina Y si tú hablas Con un doctor O nutriólogo Ellos saben Que la insulina Es un promotor De la obesidad Porque al estar Sacando el azúcar De la sangre La glucosa La convierte en grasa Claro Entonces Todo esto Nuestros niños Alimentándose de esta manera Es lo que nos ha llevado A padecer Ahorita enfermedades Profes del adulto Yo le digo a las mamás Si yo te regalo Un cachorrito Vamos a ver Que te llevo Un lindo cachorrito La raza que tú quieras Le vas a dar Ese cachorrito Vas a buscar Una buena nutrición Para el animalito ¿Verdad? Que si le vas a dar agua O le vas a servir Un refresco Y papitas En su plato No Yo les digo ¿Por qué? Si no lo hayas Con el cachorrito ¿Por qué lo hacemos Con nuestros hijos? O con nosotros mismos ¿No? Si Bueno Contigo misma Yo como le digo A la gente Contigo misma Perdón que te lo ponga así Pero si es que el problema Es tu cuerpo Es un adulto Tú sabes que esa comida es dañina Pero los niños no lo saben Claro La comida es comida Y si se come Me quita el hambre Y es bueno Ellos no entienden Que hay cosas que los nutren Y los benefician Y hay cosas que no los nutren Y los perjudican Es nuestra labor Con madres Enseñarles Con nuestro ejemplo Porque yo no puedo llegar Y decirle a mis hijos Toma agua Tomándome Come sano ¿Verdad? Come sano Y comiéndome yo Ah claro Pues no Tengo que ponerles el Ejército Tengo que hacerlo yo Para que ellos Yo cuido mi cuerpo Y amo mi cuerpo Y ellos aprendan a jugar Y amarles su cuerpo también Y lo grande aquí Es que Los niños de México Son el futuro de México ¿Qué sería una comida sana De todo el día Para ti? O sea Porque no es estar a dieta Ni mucho menos Al contrario Es tener una alimentación sana O sea Si alguien llega Y te pregunta ¿Qué es una comida sana Para ti Durante todo el día? Es comer Intuitivamente Máfra Las dietas varían De persona a persona Ya hay tantas dietas sanas En el mundo Como a vemos humanos En este planeta La dieta sana para ti Quizás no sea la dieta sana Para mí ¿Qué quiero decir con esto? Una vez más Si a ti te gusta mucho La carne al cuerpo Que a mí no me gusta Y tú te quieres desayunar Unos taquitos De carnicas Por ejemplo Lo puedes hacer Lo que Lo que no debes hacer Y esto es comer Intuitivamente Es desayunar Tú todo ¿Qué has? ¿Me explico? Entonces Yo le digo a las personas Busca dentro de lo que te gusta Ajá Y tú sabes Que es lo saludable Tú sabes No se necesita Ser un experto En nutrición Tú sabes Que hay que comer Más verduras Ajá Que hay que comer fruta No tanta Porque también tiene Mucho azúcar Tú sabes Que los refrescos No son lo mejor Para tu cuerpo Que lo mejor Es el agua Entonces Come y bebe Intuitivamente Si tienes enfrente Un vaso de agua Y un refresco Comer intuitivamente Quiere decir ¿Qué vas a escoger? El vaso El vaso de agua Porque eso es Lo que es más sano Para tu cuerpo Lo que es más beneficioso Para tu cuerpo En el libro Les doy muchos tips De cómo Pueden las personas Crear su propia dieta Porque cuando El problema Para mí Yace aquí Cuando tú vas con un nutriólogo Májel Y te dan a ellos Una dieta Te dan una dieta En base a lo que ellos Consideran que es bueno Y a lo que ellos les gusta Yo eso haría Como nutriólogo Te daría una dieta En base a lo que yo considero Saludable Y que a mí me gusta Y eso para ti Va a ser muy difícil De seguir Probablemente Porque estás rompiendo Con muchos De tus hábitos diarios Claro Tanto aquí Es que no rompas Con tantos hábitos diarios Para que puedas Hacer de esto Un cambio de vida Y lo puedas Seguir el resto De tu vida Y entonces Si se va a reflejar En tu salud Y en tu peso De otra manera Lo sigues por dos semanas Y lo dejas sacado Y entonces regresas Al mismo peso Que tenías antes O más Algunas personas rebotan Y se encuentran Con más peso antes Que cuando empezaron La dieta Claudia Platícame un poquito ¿Qué podemos hacer En casa Como para evitar Las hormonas Y todo eso Que le ponen A los animales ¿Qué podríamos comer? La idea Es comer Productos orgánicos Lo más que se pueda Se están popularizando Más y más En México Hay mercados orgánicos Y en casi Todas las grandes ciudades Algún día a la semana Es cuestión De que averigüen Cada persona En su ciudad Dónde se ponen Los mercados orgánicos Yo sé por ejemplo Que en la ciudad de León Hay Ya se empiezan a ver Productos orgánicos En muchos supermercados Busca lo orgánico Lo más posible En el libro Les doy una receta De cómo empujar Las carnes Y las verduras Para quitar La mayor La mayor cantidad Posible de clínicos El libro Por supuesto Lo pueden encontrar Está a la venta En Amazon En México Y está a la venta Próximamente También en Sandwich En el Sétano Van a estar De a la venta El libro Y ahí pueden encontrar En el libro Pueden encontrar La receta De cómo limpiar Las carnes Y las frutas Y las verduras Pero también Un tip Muy importante Cuando van al supermercado Manténganse En la periferia Del supermercado O sea En las orillas Es en los pasillos En medio Donde están los productos Que tienen la mayor cantidad De químicos En la periferia Están los productos Con menos químicos Y los más nutritivos Y saludables En este sentido Los supermercados Nos la hacen muy fácil Si tú como mamá Tu mamá de casa Te cargas Que cuando ves Por mercado El 80% De los alimentos De la comida Que tú compras Venga de la periferia Estás llevando A tu casa Salud y nutrición Si en cambio Casi toda tu comida Casi todos los productos Que compras de alimentos Vienen de los pasillos Estás llevando A tu casa Poca nutrición Y posiblemente enfermedad ¿Qué me refiero Con la periferia? Pues tienes los lácteos Tienes las carnes Y los pescados Tienes las tortillas El pan Los granos Y tienes las frutas Y las verduras Normalmente en la periferia En el supermercado Esos son los productos Que están en la orilla Y esos son los productos Que contienen alta nutrición Y son muy saludables Para ti Fíjate Es bueno saber Como esas pequeñas cosas ¿No? Creo que es importante Porque pues no las sabemos Exacto Exacto Es muy sencillo Pero bueno Platícame un poquito ¿Qué es mejor? O sea Todo es bueno Pero ¿Qué es mejor? ¿El pollo? ¿El pescado? ¿O la carne? Mira Los tres son altamente nutritivos Los tres tienen muy buena proteína Probablemente la mejor sea la de pescado Luego la del pollo Pero aún así Los tres tienen muy buena proteína La cuestión aquí con las reces Y con el pollo Es que si no vienen De De Libre Pastoreo De que los animales Anden libres Estás comiéndote un animal Que estuvo viviendo mucho estrés Y creas Toda esa adrenalina Toda esa hormona Todo ese estrés Está en la carne Que te estás comiendo el animal Por eso yo promuevo también Un trato ético A los animales Que les permitan Si van a vivir una corta vida Para alimentarte Cuando menos que vivan Una vida feliz Que les permitan Andar libres por el campo Que a las gallinas A los pollos Se les permite andar libres Lo más triste de la industria alimenticia El día de hoy Es la manera en la que Están creando los animales Y creo que el cambio Tiene que venir de nosotros De los ciudadanos Tenemos que empezar A dejar de comprar Estos productos De animales creados De esta manera Porque además de todo Este Como los infectan de hormonas No es sano para nosotros Claro Si yo te dijera Escoge Escoge el pescado Pero el pescado El pescado del mar Porque el mar Está menos contaminado Que las aguas De las granjas Donde están creando Los pescados Eso en términos De contaminación Por supuesto Y también De un trato ético A los animales Creo que debemos De tomar en cuenta Las dos cosas Ok Bueno pues nosotros Vamos a seguir aquí Vamos a un corte Y regresamos Por favor No se vayan Porque este es un tema Realmente importante Estamos aquí Con Claudia Así que no se muevan Regresamos Nos vemos en un ratito ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso Y seguimos con este tema Súper importante Yo me paré muy contenta Porque venía a hablar De este tema Que creo que ahora En estos tiempos La alimentación Nos llega a afectar Como dice Claudia En todo Nos causa enfermedades Afectamos a nuestros peques Las personas Que son diabéticas También Las personas Que tienen cáncer Todavía más Pero bueno Seguimos aquí Si tienen preguntitas Por favor Nos las ponen ahí Ahorita Para que nos las responda Clau Y pues seguimos Clau Seguimos con Lo de la comida Orgánica Hay que evitar Pues ahora sí Que seguir consumiendo Este tipo de comida Que tiene Muchas Cosas Que nos afectan ¿No? Exacto Te decía Buscar la comida Lo más limpia posible Y pues Estábamos hablando también Del trato de ética De los animales Porque también Todas esas hormonas De estrés Todas esas adrenalinas Se les queda En la carne A los animales Entonces Creo que los seres humanos Estamos listos Para promover Un cambio A nivel planetario Creo que estamos listos Para una nueva Conciencia De la manera En la que estamos Haciendo las cosas La razón Por la que los seres humanos Estamos viviendo Este alto índice De enfermedad Porque nunca Antes en la historia De la humanidad Habíamos tenido Tantos Enfermedades crónicas Y menos Teniendo a nuestros niños Padecen estas enfermedades crónicas Como te estaba diciendo Y tiene que ver Definitivamente Con los hábitos Que tenemos Todos los días Tus hábitos diarios Están determinando Tu salud No solo Tu salud física También tu salud Financiera Y tu salud emocional Con tus hábitos diarios Tú determinas Tu salud En todos sentidos Te estaba yo Platicando De De cómo es Que los seres humanos Somos seres holísticos Los seres humanos No podemos Atender Por ejemplo El cuerpo físico Separado de las emociones El día que los médicos Comprendan Que cómo se siente La persona Está afectando Su cuerpo físico Que no puedes tratar A una persona Que tiene cáncer Por ejemplo No lo puedes tratar Nada más Nada más El cáncer Si no estás Tratando tan duro Las emociones Y los pensamientos De la persona El día que Tratemos al ser humano De esta manera holística Vamos a tener Mucho más éxito En la sanación Hablando de sanación Te quería comentar Que tenemos Un retiro espiritual De sanación En Guanajuato Guanajuato Yo me dedico A ayudar A las personas A que A que mejoren Sus vidas En todos sentidos La Si tú Quisieras que te describiera Exactamente Qué es lo que hago Les ayuda a poner En orden Sus vidas A nivel físico Con el libro Con la nutrición Pero también A nivel financiero Y a nivel emocional O sea Abarcas prácticamente Todo Desde lo espiritual Hasta la alimentación Es una sanación Digamos Completa Si Y lo hago Apoyándome Lo hago por supuesto Por lo que yo he aprendido Porque Estoy en esto Desde los 17 años Es mi pasión Pero aparte Lo hago apoyándome De otros profesionales A los retiros Espirituales En la ciudad de Guanajuato Es un lugar Que está en el Cerro del Sombrero Que fue un centro Ceremonial chuchineca Entonces el cerro Tiene una cierta Energía de sanación Digamos que promueve La sanación La propicia Y Y llevo ahí A personas Que están capacitadas A profesionales Que junto conmigo Me ayudan a atender A los participantes Y ayudarlos A que puedan ellos Lograr esta sanación Que están buscando Al asistir al retiro El próximo Me gustaría invitarlos A todos Es el 30 De junio 1 y 2 de junio Es de viernes A domingo En la página de facebook Si visitan mi página Con mi nombre Claudio María Villaseñor Rangel Yalba Ahí lo van a encontrar Y entonces Te he comentado Que lo que hago Es ayudar a las personas A que pongan Orden en su vida ¿Cómo puede una persona Poner orden en su vida? A ver Platícame eso ¿Cómo yo podría Poner orden en mi vida? ¿De qué manera? Te va a sonar a cliché Pero es la verdad Uno puede poner orden En su vida De una manera muy sencilla Y es la única manera Que funciona Y es poniendo orden En tu cabeza Ok En tus pensamientos Cuando los seres humanos Estamos enfocados Tenemos una capacidad De enfoque tremenda Los seres humanos Y cuando los seres humanos Estamos enfocados En problemas Creamos más problemas Si tú tienes un problema De salud Y estás enfocado En tu problema Ese problema Va a persistir Y va a seguir Así es una vez más grande Para que tú Puedas sanar Una enfermedad Es importante Que dejes de darle Atención A eso Que puedas enfocarte En otras cosas Vamos Por así decirlo No se puede crear salud Desde la enfermedad Los seres humanos Estamos creando Con nuestra manera De pensar Con nuestras emociones Estamos creando Constantemente A nuestro alrededor Y la manera En la que creamos Es precisamente A través De las cosas A las que le damos enfoque A lo que le damos atención Entonces Cuando las personas Vienen a mí Por ejemplo Me ha pasado Con muchas mujeres Que quieren embarazarse Que vienen a mí Y me dicen Claudia Yo me quiero embarazar ¿Quieres que me ayudes? Todo eso que tú Estás elevado A otras mujeres Claro que sí Lo primero que tienes que hacer Es darle atención A la creatividad Es darle atención A tu capacidad Como mujer Innata De dar vida Porque si estás enfocada En lo que te digan Los doctores En la enfermedad O lo que creas Que está mal Vas a seguir Creando más Entonces Las ayudo A hacer un cambio En su concepción De sí mismas O sea Como liberarte De todo eso Y empezar Como de cero Exacto Las ayudo a soltar A poner las cosas En manos Del espíritu creador La fuente Como le puedas llamar Algunos personas Le llaman Dios También como quieras Pero a ponerte Más en manos De esta fuerza creadora Que al final del día Máber Por ejemplo En el caso De un bebé De un embarazo Al final del día La vida La vida No viene de De mí No la creo yo La crea una fuerza Superior ¿Estás de acuerdo? Claro Entonces Las enseño A que ellas Puedan soltar Pero muchas veces No lo logran Porque están tan estresadas Al respecto Que no lo permiten Y esto Del embarazo Se aplica igual A que te fluya El dinero A que te fluyan Las relaciones Mujeres O hombres También no quieren Encontrar pareja Es lo mismo A que te fluya La salud El cuerpo físico Para que tú puedas crear Un cambio Verdadero En tu vida Tienes que crear Un cambio En tu pensar Cambia tus pensamientos Y cambiarás tu vida Y eso es lo que Básicamente Lo que yo hago Yo me dedico A darle clases Doy clases Los lunes Y la noche Los miércoles Por internet Y asesora A las personas En cómo pueden crear Estos cambios En sus paradigmas En sus creencias Para que puedan crear Una realidad diferente Y tiene mucho éxito Los que lo hacen Los que lo aplican Tienen mucho éxito Como yo misma Lo he tenido Entonces uno de los Pasos primordiales Es soltar O sea Dejar ir todo Poner tu mente en blanco Para volver a comenzar Y como dices Que empiece a fluir ¿No? Exacto Los seres humanos Logramos más Soltando No resistiéndonos Los seres humanos Creemos a veces Que tenemos que Hacer las cosas Y no se trata de hacer Se trata del ser Viene desde el ser Todo en tu vida Viene desde el ser Tu paz financiera Tu paz emocional Tu salud física Viene desde tu ser No desde el ser Por eso yo les digo Come intuitivamente Cuando comas intuitivamente Tu ser Te va a decir Lo que es bueno Y lo que es no Y tú lo vas a saber Quizás Puedes ser necio ¿Verdad? Por ahí Y no hacerle caso Y comerte el litro Del agua El chocolate Pero Pero de que tuviste La intuición De que era Lo correcto y lo sano Para ti Lo tuviste Tenemos esta comunicación Constante Con nuestro ser Y todo viene De nuestro ser Entonces Esto ya abarca Algo más completo ¿No? Esto no solamente Sería como dar Como dices Nada más Vas a tener que comer esto Esta alimentación Es la adecuada Si no Ya viene desde más adentro Y sería una sanación Totalmente completa Eso es lo que Realmente Enseñas en tu taller Exacto Es que eso es lo que Es la nutrición holística Ajá La nutrición holística No es nada más Alimentación No es nada más comida Es también Alimentación para el alma Alimentación para mi intelecto Para mi mente Para mi ser Es como estoy alimentando Te lo pongo así Hay personas Que están obsesionadas Con su cuerpo Ajá Y tal vez así Que se pasan Una o dos horas En el gimnasio Y les llamo yo Este Health takes ¿No? Porque están obsesionados Con su cuerpo Con la salud Y Sin embargo Tienen muchos pensamientos negativos Y no les fluye el dinero Y sus relaciones Son un desastre Ok ¿De qué te sirve? ¿Estás de acuerdo? Sí, claro ¿De qué te sirve? Tener un cuerpo hermoso Y saludable Si tus relaciones Son un desastre Y tus finanzas también O la persona O la persona que está Tener intimidad Con tus seres queridos ¿De qué te sirve tener Todo el dinero del mundo? Y después te sirve tener un perpaso Si no tienes amor? Claro Son holísticos Tiene que ser algo integral Tiene que ser algo holístico Tiene que venir desde el ser Y tiene que ser todos a la vez Para que esa rueda Tenga la rueda de la creación ¿No? Lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo energético Y lo mental Tienen que estar todos crecidos Al mismo nivel Para que la rueda pueda girar Si no la rueda va a ir Como un cuadrado ¿No? Como un triángulo ¿Sí me explico? Sí Entonces de cualquier manera O sea La alimentación es la base principal Pero después de ahí Lo importante Para que funcione también la alimentación Es que toda la gente en casita Empecemos a soltar cosas Dejamos ir cosas Y sea algo completo O sea Seamos unas personas sanas En todos los aspectos Como espiritual Como nosotros Como ser humano Con que estemos bien con la pareja En el trabajo Con los hijos Pero tengamos una alimentación sana Ya que eso es un complemento Para que esto sea algo pues maravilloso ¿No? Sí Pero sabes Dices tú que se comienza por la alimentación Pues sí Por supuesto que podrías decir Que comenzamos por la alimentación Pero no es lo más importante Yo las veo igual de importantes A las cinco A los cinco aspectos Que estamos mencionando Y de hecho Una de las cosas Que yo les enseño a las mujeres Cuando hablo de que la mujer Somos el pilar Cuando la mujer está bien Mártel Todos están bien Si en una casa La mamá está bien La mamá está contenta Está bien nutrida Está feliz Está descansada Todos están bien Porque como ella es la que atiende Y con la tendencia Ya el núcleo empieza como a afectarse Si la mamá está bien Pues todos están contentos Están felices Ay mi mamá se despertó de buenas Anda contenta Creo que tienes mucha razón Por eso Por eso mis grupos me encantan Que son 90% mujeres Porque la mujer permea a los demás A su alrededor Eso es lo que podemos hacer las mujeres Como podemos permear al marido Cuando vienen los hombres Y la mujer no se une Al programa Digo Pero cuando es la mujer la que se une Sé que ellas van a permear A sus esposos De esto Los van a contagiar De esta manera de vivir De esta manera de ver la vida ¿Sabes? De cuidarse a sí mismas Y cuando les enseño a ellas A cuidarse a sí mismas A amarse A aplicar el consejo de las azafatas Yo les digo Como madres Ustedes tienen que aplicar El consejo de las azafatas Póngase primero usted la máscara de oxígeno Y luego auxilia a los demás Primero tenemos que estar como madres Nosotras bien descansadas Bien dormidas Bien alimentadas Bien queridas Bien amadas Bien cuidadas Y entonces podemos darle al mundo Todo lo que el mundo necesite Claro Y de ahí está todo Y esto es holístico Eso significa holístico Como ves se extiende a varios niveles Ajá Sí, pues yo creo que sí Y la verdad es que es como Lo primordial empezar por uno Como dices, ¿no? Para poder contagiar a los demás Y que ellos también se empiecen a involucrar De cierta manera Creo que eso es algo Bien bonito Comenzar por uno Y la verdad es que Es un tema Muy, muy bonito Yo estoy muy contenta De que estés con nosotros Recuérdanos, por favor ¿Cuándo es tu taller? El taller es el 30 de junio 1 y 2 de julio En la ciudad de Guanajuato Ese lugar Porque tiene una energía de sanación Hacer el 30 de junio A dar el paso que tienen que dar Para lograr su sanación Y los testimonio Y los testimonios que hemos tenido Tuve la oportunidad Tuve la oportunidad de a través de una amiga Bueno, pues a nosotros Ahora sí que darle una charla Agradecemos los estudios en la ciudad de Guanajuato Ok Bueno, muchísimas gracias Claudia La verdad nos complace que nos hayas acompañado Estamos muy contentos Yo me despido Yo soy Máfer Maldonado Y Claudia María Villaseñor Nos acompaña hoy Con alimentación saludable Muchas gracias Nos vemos hasta la próxima Claudia, despídete Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias De verdad por invitarme Me complace estar aquí contigo Y nos vemos el próximo programa Esto es Nueva Mujer Yo soy Máfer Maldonado Y nos vemos hasta la próxima Les mando un beso enorme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!